Te conforme a tu palabra Llegame hasta de mí Te vean sólo a ti Y en todos los seres Úsame Señor Úsame Como un cada breve noche En ella un cuerpo sobre el agua Como abrigo en el cielo Como flecha que la pierda Con el senso Como abrigo en el mar En cualquier obra Y en cualquier lugar Llegame toda mi vida Úsame Señor Úsame Como un fad Que de noche brilla Un fuerte sol El agua Como abrigo en el cielo Como flecha que la pierda Y en el lago Que no se le he usado Como abrigo en el cielo Y en la de paz En cualquier obra En cualquier lugar Ven aquí toda mi vida Úsame Señor Úsame Úsame Que no se le he usado 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 Un fuerte sol Como abrigo en el cielo Como abrigo en el cielo Som de la iglesia ¡Gracias!